¡Buenos días chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Loren o Lorena, depende de como me queráis llamar Y hoy estoy aquí con un nuevo vídeo Que por cierto hay que ver la calor Que está haciendo aquí Encima tengo todo cerrado porque me gusta aislarme del mundo Cuando me grabo un vídeo y no sabéis la calor Que paso, en fin, hoy os traigo un vídeo De AliExpress Estos vídeos que tanto nos gustan, de cositas La verdad es que es uno de mis vídeos favoritos Me encanta comprar cositas y enseñaroslas Aquí a todos, porque siento que esto Nos gusta a todos nosotros, así que yo Encantadísima de la vida Y esta vez voy a enseñar un montón de cosas como en todos los vídeos Que hago en verdad, AliExpress tiene eso Que es adictivo, empiezas a comprar cositas Porque son todas baratas y son todas muy monas Como ya sabéis, todo os lo voy a dejar aquí abajo En la cajita de descripción, todos los links Por si os gusta alguna cosa, igualmente yo voy a estar Por aquí diciendo los precios y todo lo demás Así que nada, vosotros solamente tenéis que bajar Aquí abajo para pinchar en los links Que por supuesto, si no me sigues en mis redes sociales Que por cierto, muy mal, así que te voy a dejar Por aquí mi Instagram, que es donde suelo Colgar la mayoría de las cosas Os cuento todo lo que me pasa en el día a día Cuando puedo Y también estoy empezando ahora a subir Reels Así que nada, espero que te guste Todo el contenido que subo Y ahora sí que sí, vamos a empezar Vale, no sé qué enseñar Primero de todo, creo que voy a empezar Por las cosas de ropita, que son dos Esta vez no me he excedido comprándome ropa Puesto que AliExpress Me gusta para comprar ropa Pero hay que mirarlo todo muy bien Y últimamente, como me estoy comprando ropa En otras tiendas y demás Pues he decidido comprarme otro tipo de cosas Y no comprarme tanta ropa Pero las dos cositas que sí que me he comprado Os las voy a enseñar ahora mismo Primero que os voy a enseñar es este pantaloncito de aquí De estos pantalones solamente os puedo decir Que estoy totalmente enamorada Me gustan un montón La tela es como si fuera de un algodón así gordito Son como si fuera un tipo chándal Y quedan totalmente pegados a la pierna Solamente que abajo quedan como más acampanados Y la verdad es que estaba yo buscando unos exactamente iguales que estos Y cuando los vi dije, oh my god, me los voy a comprar También estaban en color gris Los recomiendo muchísimo Estos me los compré en una talla M Quería ir cómoda O sea, quería que fuera realmente mi talla Así que en vez de cogerme la S Me cogí la M He acertado totalmente Me vienen perfectos El cierre, ¿vale? Lo último que os voy a comentar es esto El cierre es súper sencillo Es decir, es de click Y ya está Así que mejor no puede ser Así que ya casi se me olvidaba lo más importante Me costaron 12 euros con 78 céntimos Para ser exactos Y lo siguiente y lo último de ropita que os voy a enseñar Es esta camiseta de aquí Que ya me la habréis visto puesta Porque me grabé con ella el vídeo de peinados Este último que he subido Que por cierto, si no la habéis visto Os lo voy a dejar por aquí al ladito Porque lo tenéis que ver Esta camiseta es una de las camisetas que más cómoda llevo O sea, es increíble Me encanta esta camiseta Si no recuerdo mal Me la cogí en una talla L Y me costó 2 euros con 66 céntimos La verdad, o sea, 2 euritos por este top Cuando por ahí en verdad te lo encuentras por mínimo 5 euros Y las manguitas, que esto no me fijé bien Son un poquito más largas de lo normal Pero la verdad es que me encanta Este no recuerdo si estaban más colores Pero bueno, aquí abajo os dejo el link Bien, y eso es todo lo que me he comprado de ropa Porque en este vídeo os quería enseñar Cosas que me he comprado Y una de ellas es esto de aquí La verdad es que se lo he visto a mucha gente Que se lo ha comprado Y yo pues quería probarlo Además a mí me cuesta muchísimo dormir Y esto yo creo que me va a ayudar A conciliar el sueño Es un proyector de galaxia giratorio O eso es lo que pone aquí Para el techo de la habitación Y pues a mí estas cosas me gustan un montón Ya lo he probado Ya lo he probado Además lo vais a ver aquí ahora en pantalla Y la verdad es que funciona a la perfección Lo voy a abrir Tiene esto aquí que hay que destaparlo Porque no habéis como yo Que lo puse primero tapado Y claro, pues no proyectaba nada Y yo ya estaba en plan de Me he comprado esto y no va a tal Pero no, hay que quitar esto de aquí Este me costó 8 euritos con 40 céntimos No me pareció tampoco caro Y estaban más colores Yo me lo he comprado morado Porque ya sabéis que a mí el morado me encanta Pero creo que también estaba en azul Y en otro color más Otra cosa curiosa Que os voy a enseñar Es algo que realmente No debería de aparecer en este vídeo Puesto que Bueno, es que es una cosa muy rara De repente yo estaba en el express Y me salió como que no había acabado de pagar algo Algo que valía un céntimo Y era esto de aquí Es una luz LED para el inodoro Pero es que lo curioso es que yo Esto no lo había añadido a la cesta en ningún momento Y además que cueste un céntimo Cuando en verdad esto buscándolo pues cuesta más En fin, lo que hice fue pagarlo Dije, ostras, pues si me cuesta un céntimo pues lo pago Es únicamente esto de aquí Esto supuestamente se engancha al inodoro Y cuando tú pasas O cuando nota la presencia de alguien Sentándose o no sé Pues se enchupa Y hace luces para que tú estés ahí Pues haciendo tus necesidades Bien a gusto Con luz Así que está muy guay Está muy gracioso Lo quería enseñar Me costó un céntimo Realmente no sé esto cuánto cuesta Lo voy a buscar Y os voy a poner aquí el link Pero vamos Yo creo que un céntimo esto no cuesta Vale, lo siguiente que me compré Fueron estas dos cositas de aquí Esta en formato pequeño Y esta en un formato más grande Esto es algo que lo vi Y la verdad me pareció súper curioso Y lo quería probar Son toallitas comprimidas Y este me lo he comprado Porque te vienen más Aquí te vienen como 36 unidades Y este lo quería dejar en el baño Así que lo voy a abrir Para que lo veáis Más o menos como son los paquetitos Te vienen así en paquetitos individuales Y la verdad me pareció súper gracioso Este supuestamente tú lo mojas en agua Y se deshace Y se convierte en una toallita húmeda Para quitarte el maquillaje Para limpiarte Para refrescarte Para lo que tú quieras Y la verdad es que va súper bien Me parece súper curioso Me costó 3,93 euros Que bueno, está bien 36 unidades Yo lo veo muy bien Y luego este de aquí Que básicamente me lo compré Pues para llevarlo en el bolso En la mochila Si tengo que ir a algún sitio Pues tener alguna toallita así Aquí te vienen 12 unidades Estas no van en bolsitas Van directamente como si fueran pastillitas Es que es muy gracioso Y tú esto lo mojas en agua Igual lo mismo Y se deshace Y se hace una toallita Este me costó un eurito con 10 céntimos Así que está muy bien La verdad El link si no me equivoco Es el mismo Y te vienen como diferentes tamaños Yo me compré estos dos Y así pues os enseñaba Dos tamaños distintos Lo siguiente que me compré Fue esto de aquí Que aún ni se ha quedado en el envoltorio Es un estuchito escolar No sé si lo está enfocando bien la cámara Pero bueno Lo enfocaré mejor ahora Me costó un euro con 63 céntimos Y es así como translúcido Es pequeñito Y en verdad me lo compré Pues para aquí Para mi escritorio Dejarme las cosas que más utilizo Porque no tengo ninguno Y el que tengo ya Es de cuando yo estudiaba ¿Vale? Y la verdad es que está Bastante feillo Así que me compré este Que me encanta De margarita Son así blanquitas Y luego tiene purpurina En el centro Así que me pareció precioso También lo tenéis de más colores Y también lo tenéis Sólido Es decir de un color Que no se transparenta Yo me compré este Porque no sé Me apetecía O sea este fue el que más me gustó Así que me elegí este Ahora os voy a enseñar Tres cositas que me compré Para el móvil Y una de ellas fue Esta carcasa No la he sacado del envoltorio Porque primero quería Que vierais pues como viene Porque viene con corchito Y con su funda de plástico Y si le quitamos la esponjita Podemos ver la funda O sea Fantástica Funda Me parece súper bonita Supuestamente Estas cadenas Son para coger así el móvil O sea me parece espectacular Me la he cogido en transparente Porque creo que solamente había transparente Sinceramente Y me gustó muchísimo Por los detalles que tiene De aquí del corazón Con la llave Con otro corazoncito aquí Me pareció súper bonito Eso sí Esto lo tengo que barnizar Porque si no me va a durar Tres días Esta me costó Tres ogritos Con nueve céntimos Y la verdad Estoy muy contenta No la veo para nada cara Además Para mí es preciosa Y ahora Os voy a enseñar Otra funda Para mí la más especial Que me he comprado Hasta ahora Porque cuando la vi Pues me enamoré Amo a primera vista Y es esta de aquí Que si habéis visto la película Pues enseguida Lo habréis reconocido Y los que no Pues ahora lo digo Y esta funda Es digamos Una escena De la película El viaje de Chihiro De cuando al principio De la película Pues está mudando O sea realmente Es la primera escena De la película Y le regalan a Chihiro Unas flores Sus antiguos compañeros De la escuela Y aquí El mensajito Que ahora mismo Pues no sabría decir Que pone ahí Pero en la peli Creo que lo dicen Y la verdad Que cuando vi Esta funda por Aliexpress Me la compré Porque de verdad O sea Es de súper buena calidad Es de estas así En neble Como si fuera de goma Y estas a mí Son las que más me gustan Porque las rígidas Pues no me gustan tanto Esto me costó Dos euritos Con 17 céntimos Y la verdad Estoy súper contenta Creo que cuando Se me gaste Pues me compraré otra Y lo último De accesorios para el móvil Que me compré Fue esto de aquí Es un pop-up Si no me equivoco Se llama así Me lo compré Realmente porque Nunca había tenido uno Y pues lo quería probar Supuestamente Esto se estira Y tiene aquí Como una pegatina Se quita esto El adhesivo Y se pega al móvil Me lo compré De patita de gato Había más colores Como no Pero yo me cogí este Porque me gustó muchísimo Además siento que así Resalta más Con la patita en negra Y las almohadillitas En rosita Me gustó un montón Este me costó 55 céntimos Así que está súper bien Me tenía que haber comprado más Pero la verdad Es que no había tantos modelos Solamente había el de patita Y como ya me había comprado esta Pues dije Bueno no me compro más Porque para repetir No Mejor me compro otras distintas Vale y ahora os voy a enseñar Una cosa Que no sé si voy a poder enseñar Por aquí Voy a intentarlo Pero bueno Como lo he grabado Pues os lo voy a enseñar En imágenes más bonita Y es que resulta Que el bebedero de mis gatos Hace un tiempo Pues estropeó Y ya no iba Así que Me he comprado uno Que aparte de ser bebedero También es comedero Y ahora veréis Es este de aquí Vale Ocupa toda la pantalla Más o menos Os voy a decir Tiene como dos comederos Y luego esto aquí Que se llena el tanque de agua Casi se me cae Y el agüita Sale por aquí Me pareció precioso Y encima el tanque de agua Si os fijáis dentro Tiene como una florecita Bueno tiene como una hierbita Me costó solamente 11 euros con 40 Digo solamente Porque de verdad Esto es súper barato En cualquier sitio Cuesta mucho más Solamente un comedero O un bebedero normal Y está en más colores Yo me lo elegí en rosa Porque me gustó muchísimo En rosa Pensé que destacaba mucho Con lo que es la hierbita Que tiene dentro del agua Pero también estaba En color azul Y en color blanco Creo que esto es lo mejor De todo el haul O sea lo mejor de todo el haul Es una cosa Que les he comprado A mis gatos Porque mis gatos Se lo merecen todo En este mundo Por último os voy a enseñar Esto de aquí Que me estaba olvidando ya de ello Son unos anillitos Que me pedí Me parecen súper preciosos Estos anillos Tienen así como piedrecitas Cada una de un color Y es para ponértelo Pues en todos los dedos Que puedas y más Este pack de anillos Me costó tan solo Dos euritos con veintiocho céntimos Y tiene más variedades Es decir No solamente está Este set de anillos Sino que hay muchos más Estos sí que es verdad Que no se pueden ajustar Te vienen como de muchos tamaños Así que si no te sirven unos Pues te sirven otros Si no en el dedo pequeño Siempre entra alguno Y nada más Pues los anillitos Es la última cosa Y nada más Pues esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Tengo la mesa llena de cosas O sea que significa que ha sido un buen vídeo En el próximo vídeo Yo intentaré coger cositas como más top Por así decirlo Cositas de marcas O imitaciones O algo así Que sé que os gustan muchísimo esas cosas Pero bueno Tengo que indagar Tengo que buscar Pero nada Espero que os haya gustado muchísimo Todas estas cosas que os he enseñado Son cosas bastante curiosas Y además que están muy chulas Y nada más Que si os haya gustado Pues dejaros aquí el like Seguidme por mi canal Si no me seguís todavía Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Espero que te vaya súper bien la semana Y todo ¡Chao!